La pobre se la... ¿Cómo rewind? ¿Qué onda? Hoy les traigo un chisme buenísimo. Lola me va a matar si les digo, pero... ¿Tienes celulitis? La pobre se la vivía haciendo de todo. Ya saben ese mito de, toma mucha agua sola y nunca te ataca la celulitis. No, no aplicaba para Lola. Hacía de todo para esconder sus piernas. Las faldas largas, sentarse así. Sufría muchísimo. Pobre. Hasta que de repente la vi paseando por todos lados en bikini como si fuera supermodelo. Y yo, Lola, ¿qué hiciste? Hasta que la caché. Su secreto está en este cepillito. ¿Conocen las tiendas naturistas? Pues esto cuesta no más de 120 pesos. Y con esto Lolita arregló sus piernitas. Entonces les voy a decir cómo se tiene que hacer. Pongan atención. Antes de bañarte con la piel en seco, nada de crema, nada de nada, vas a agarrar el cepillo y lo vas a pasar de abajo hacia arriba. Es muy importante que sea de esa forma. 50 veces por las partes que quieres que se quite la celulitis. Acuérdate, de abajo hacia arriba. Con mucha fuerza. No te voy a mentir, arde un poquito, pero nada del otro mundo. Definitivamente aguantable. Y el resultado es felicidad pura. ¿Vieron? Está regalado. Si lo hacen diario, se quitan el miedo de andar en bikini. Bueno, mil gracias. Nos vemos a la próxima, ¿ok? Aquí. ¿Estás grabando, ah? Sí, estoy grabando. Estoy paseando. ¿Estás grabando, ah? ¿Estás grabando? ¿En fin? ¡Gcrafto!